PUSH MY FINGERS INTO MY... Bueno, estamos con la gente de NECTEAM, me están preparando la Tornado para salir para Catamarca. Así que bueno, ahí la tenemos. La tienen al desnudo ahora. Bueno, gracias a la gente de NECTEAM que me está preparando la moto, me la está dejando a punto para hacer a travesía de Catamarca el desafío Leborín Cross Country. ¡Tenés, estamos listos! ¡Desesperado para salir! ¡Desesperado para salir! ¡No ven ahora! Espectacular. Lo mejor que hice en mi vida. Muy recomendable. Espectacular. Lo mejor que hice en mi vida. Muy recomendable. Un día tarde, un poco corto. Estoy escribiendo el reporte. Estoy perdiendo y perdiendo. Cuando me muevo, estoy perdiendo ahora. Y se ha sucedido de nuevo. Voy a volver a un amigo. Alguien que está abajo. Seguro el plan de maestría. Pero todos... No me gusta de nada, no sé, pero está buenísimo. Vamos a donde vos quieras, vamos. Yo no tengo ningún problema. Está espectacular esto. Vamos para adelante, ¿eh? Vamos para adelante, Grupo. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, la felicitora! ¡ dedicateme a todos! ¡Es un espectáculo! Esto en Europa no se consigue. Acá estamos ya hoy en el último día de la pequeña aventura de tres días por la zona de Antofagasta y Jambalá. Ha sido exactamente recomendable venir. Es algo impresionante. Es límite y tenés que estar muy concentrado. Es algo muy copado para hacerlo en moto. Fueron cuatro días al límite para mi físico, para mi edad. Algo hermoso. Todos los días fueron espectaculares. Los médanos, los hooks, los volcanes, los paisajes, la moto, los amigos en Salar. Los nuevos amigos que hicimos esta semana fue impresionante. Me parece que los conozco de toda la vida. Primera experiencia, colaborando con Saja. Bueno, barro, sin palabras. Hay que venir. Contarlos una cosa, hay que venir. No hay otra. Es una experiencia alucinante. Tengo muchos años de moto y nunca hice algo así. La verdad es fabuloso. La verdad es fabuloso. La verdad es fabuloso. Es esta fabuloso. ¡Gracias!